La mamá de Carmen estaba sepultada en la parte afectada por el huracán John del panteón Valle de la Luz. Sus restos quedaron expuestos. Este miércoles fue a arreglar el nuevo espacio que la administración le destinó para el festejo del Día de los Muertos del 2 de noviembre. Sí, pudimos reconocer sus restos, pues. La pudimos reconocer, algo doloroso, pero pues complicado. Sí, sí, muy complicado. Va a ver, ¿por parte del panteón los van a indemnizar o cómo va a ser o los van a reubicar? Los reubicaron, la reubicaron a mi mamá. Sí, sí estuvo duro, estuvo duro, pero pues ya, ya salimos. Bueno. Ya pasamos por esto. Y ahorita ya la van a venir a visitar. Sí, el sábado, muy feo, muy horrible, algo que no. Volver a empezar, volver a empezar nuevamente el primer proceso que cuando ella falleció y pues ahorita también es lo mismo. ¿Cuánto tiempo fue hace, hace mucho tiempo? Dos años. Ay, apenas. Dos años, sí, apenas. Bueno, lo bueno que sí pude identificar. Sí, 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 gracias a Dios pudimos identificarla, ver que era ella. Porque pues yo lo que le decía es que no quería a otra persona, quería a mi mamá, ver que fuera mi mamá la que estuviera adentro. Y pues gracias a Dios, sí. Todo estuvo muy bien. A mi espalda se puede observar, pues, en el área que se vio afectada. Ahorita como se ve, justamente ya tiene, pues, bloc nuevo, ya se volvió a edificar este muro de contención, solo en el tramo que se vio afectado. Para familiares que tienen a sus difuntos sepultados ahí, pueden accesar de acuerdo al horario establecido de costumbre, que es de las nueve de la mañana a seis de la tarde. Y como es tradición, están acudiendo justamente a limpiar y arreglar todos los detalles para festejarles estas festividades del primero y dos de noviembre. Pues, este, para el agua, para el sol, veladoras, para lavar el, el, la lápida, todo eso. ¿Cómo ven, este, aquí el panteón? ¿Todo bien? Bien, bien. Pues, no hemos venido hasta ahorita. No sabemos. No, gracias a Dios, no, solo nos toca de este lado. Parece ser que fue todo de este lado. A los días fallecieron, hay que recordarlo con cariño. Pues, previo al primero y dos de noviembre, la gente, pues, está acudiendo justamente para limpiar las tumbas de sus familiares. En el tema de la problemática por el desgajamiento de este cerro y que expuso algunos féretros, pues, la administración hacia los medios de comunicación, pues, guarda total hermetismo. Jesús, Tira de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.